7. Magnífico. Perfecto para toda la familia, en mi casa usamos este gel de varias formas, para hidratar y calmar después del afeitado, para calmar el picor de las picaduras de mosquito y como hidratante corporal diario. Es un básico de excelente calidad. Número 6. Tengo 45 años y heplo alergia al sol, que resulta en erupciones cutáneas ante la exposición a la luz solar. Además son urticantes. Así que buscaba una crema calmante, cicatrizante, y por suerte, esta ha cumplido con creces. Me explico. Guión cicatrización. 10. 10 a mi me ha demostrado que ayuda a la cicatrización, y al tratamiento de las manchas de la piel, derivadas de la edad, por ejemplo. Tengo una mancha en la nariz a resultas de llevar gafas, donde estas se apoyan, en el puente, que se ha mitigado desde que aplico este gel varias veces al día, siempre que me acuerdo. También tengo cicatrices en la nariz, debidas a la extracción de puntos negros durante la pubertad. También las ha mitigado. Ahora tienen un color más rosado, un color de piel normal, y se disimulan mucho. No descarto que desparezcan por completo con el tiempo vistos lo efectivo de la aloe vera, pero ya veremos. 10. 10 en cuanto a cicatrización. Guión hidratación. Número 5. Es el más natural que he visto en cuanto a su composición. Se absorbe rápido, hidrata bastante y su aroma es prácticamente imperceptible. Ahora que estamos en verano se agradece el frescor que da. Es perfecto para mezclar con algún aceite puro, tanto en el rostro como en el cuerpo, sin dejar sensación grasa en la piel. Además, cunde bastante. No necesitas aplicar mucha cantidad. Solo lo he probado dos veces en la raíz del pelo, así que no puedo dar una valoración al respecto pero sí he notado que no protege el color del tinte. En definitiva, muy satisfecha con este producto. Lo he vuelto a comprar, y lo he recomendado a familiares. Número 4. Mi pareja estaba buscando un aloe vera que fuera 100% puro, bien de precio vegano y que no testen animales y encontramos este. Esta marca ya la conocíamos porque la utilizamos de vez en cuando y siempre hemos estado contentos con ello. Y como no, este igual. Por los ml que lleva el precio que tiene está muy bien. Su textura es suave y refrescante, tiene un olor muy bueno. Se nota que es aloe vera 100% hidrata. Fijaros en los ingredientes sobre todo en los primeros. Que ponga que lleve jugo de aloe vera. Así sabréis que no os están engañando. Porque hay otras marcas mucho más caras que en su publicidad ponen que lleva, y después miras los ingredientes y no lleva nada o casi nada. Lo seguiremos comprando ya que ha sido todo un acierto. Número 3. El envío fue muy rápido. Ya es la segunda vez que compro este producto por su calidad. Mi piel es mixta y muy compleja. Excesivamente grasosa en algunas zonas de la cara. Lo cual me impide ponerme crema si sufro de acné y excesivamente reseca. Lo cual sufro de eczema. Aplicándome un poco cada día me soluciona todos los problemas. Ni me engrasa la piel ni me la reseca. Además calma mi eczema y mi acné. También me estoy cubriendo tatuajes con láser. En la primera sesión no me puse ningún tipo de crema después y el picor y las costras fueron casi que imposible de aguantar. La segunda vez me puse esta crema y milagrosamente no sentí ninguna molestia ni por mínima que fuese. Recomiendo mucho este producto. Número 2. Este aloe vera lo compré por primera vez en una farmacia. Había otro formato de 250 mililitros y más económico. En un principio todo parecía igual pero este aloe vera no tienen perfume. Lo he leído de arriba abajo porque tengo psoriasis y estas pieles necesitan mucha hidratación o en una ocasión me llegó un desde amazon que no podía muy bien. Me imagino que dependerá de la planta. No me ha vuelto a pasar y lo compro siempre aquí desde que lo vi. A mí me ayuda mucho con el problema que tengo. Por si a alguien me sirve de ayuda. Número 1. Compre esta crema X. Recomendación de un compañero. Yo lo he usado para una gran mancha de piel seca que tenía detrás de un codo y en menos de una semana he comenzado a notar como esa piel seca deja de estarlo y el tamaño de la mancha en la piel ha pasado a ser reducido. La absorción por parte de la piel es rápida. No tiene olor como otras cremas. Lo recomiendo 100%. Como hidratante, reparador de piel seca, suaviza marcas de cirugias, puntos cicatrices.